Estamos en la Plaza Caicedo con un grupo de cristianos que está añadiendo la Palabra de Dios a los indígenas. Decía, Jesucristo es tu amigo ideal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar esas penas y encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amigo que quiero encontrar. Que me ayude a calmar esas penas y que encuentre un poquito de paz. Si lo es Siri en la Plaza Caicedo de la ciudad de San Tejo de Cali, antigua Galería Central. Con la hija de Botello en la Plaza Caicedo. Y va a comenzar pues el sermón de la Palabra de Dios. Allá está el micro, lo están preparando para los indigentes de acá, de Cali. Y me llanto, caminé y me posteo de la Palabra de Dios. Y al paso de mi fe, en realidad, me despareció a mi especial. Él impuso su sangre y sus manos, y me dijo con seguridad. Desde ahora, desde ahora tienes un camino, en cual siempre podrás confiar. Encontré, encontré, encontré ese amigo que quiero encontrar. Encontré, 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 encontré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!